Música Déjame que cuente las estrellas Si falta una, eres tú Que llegó hasta mí Y yo escogí la más bella Déjame creer que sea yo El que te roba los sueños Déjame pensar qué me piensas Cuando yo pienso en ti al mismo tiempo Déjame soñar que tengo Y permite que vivas solo ese momento Y me ahoga en tus brazos Y me estrechas en tu regazo Y me estrellas en tu regazo Y me ahogas en tus brazos Déjame que cuente las estrellas Si falta una, eres tú Que llegó hasta mí Y yo escogí la más bella Uy, la más bella Déjame que viva este sueño bello Deja que explote antes tus destellos Deja que el deseo consuma tu carne Deja que te ame Déjame adorarte Déjame creer que sea yo El que te roba los sueños Déjame pensar qué me piensas Cuando yo pienso en ti Al mismo tiempo Déjame soñar que tengo y permite Que vivas solo ese momento Y me ahoga en tus brazos Y me estrechas en tu regazo Déjame que cuente las estrellas Tú llegaste hasta mí Y escogí la más bella Déjame que cuente las estrellas 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 Gracias.